Como les he dicho, para encontrar joyas, necesita uno recorrer la Ciudad de México calle por calle. Voy aquí con Lalo a recibir unas cosas que me compró y está haciendo un terrenito. Pero no me puedo ir sin grabar esta chulada. ¿De quién será? Sí hay combis, como dice la banda, sí hay combis. Solamente que hay que estar preparado para la oportunidad. Vamos a ver. El no ya lo tengo. Vamos por el sí. A ver si no está el bocho. Bueno, voy con Lalo porque me compró unas cositas. Dice, estoy construyendo un terrenito por acá. Ahí te mando mi ubicación, pero acá se ve muy, muy boscoso. Pero vamos a ver esta belleza. En nuestro segmento de cazadores de tesoros. ¿De quién será? No me vayas a morder, Firulais. No me vayas a morder. Buenas. ¿No muerde? Oye, te quiero felicitar por esta camioneta. ¿Es tuya? Es una belleza. Debe ser una cincuenta y seis. Debe ser una cincuenta y seis. Debe ser una cincuenta y seis. ¿A no me vayas a mola? Sí.